Canadá y Estados Unidos revelaron que disponen de indicios de que el vuelo 752 de Ukrainian International Airlines, que se estrelló hace dos días cerca de Teherán con 176 personas a bordo sin que ninguna sobreviviera, pudo ser derribado accidentalmente por Irán con un misil. Con 63 fallecidos, Canadá es el segundo país que ha registrado más víctimas en ese suceso después de Irán, que tuvo 82. El primer ministro canadiense Justin Trudeau no descartó que el aparato pudiera haber sido abatido por error por un misil iraní. Tenemos información de múltiples fuentes, incluidos nuestros aliados y nuestra propia inteligencia. La evidencia indica que el avión fue derribado por un misil tierra-aire iraní. Esto bien puede haber sido involuntario. Esta nueva información refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva sobre este asunto. El accidente se produjo poco después de que la República Islámica lanzara más de una decena de misiles balísticos contra dos bases militares en Irak empleadas por las fuerzas de Estados Unidos, en represalia por el asesinato el pasado 3 de enero del poderoso general iraní Soleimani en una operación militar estadounidense en Bagdad. Anoche, el canciller François-Philippe Champagne habló con el canciller iraní Sarif. El ministro Champagne dejó en claro que los funcionarios canadienses deben tener acceso inmediato a Irán para proporcionar servicios consulares, identificar a las víctimas y participar en una investigación exhaustiva. El portavoz del gobierno iraní, Ali Rabiai, calificó en un comunicado los informes que responsabilizan a Irán del accidente aéreo de falsos y de una guerra psicológica contra Teherán, mientras que el Ministerio de Exteriores los consideró especulaciones sospechosas.